Mirá, yo no me veo sentado ni no sentado, yo voy a dejar que esa decisión vaya siendo tomada por todas las organizaciones a las que pertenezco, y nuestro espacio tiene hombres y mujeres de gran valor, así que después veremos qué es lo más conveniente. Lo que sí me veo hoy siempre trabajando con mi pueblo, digamos, no es una cuestión, y creo que lo dije claramente en el discurso, acá no es una cuestión de edades, ni de... hay una fuerza, digamos, y unas ganas de hacer por nuestro pueblo, y hay una experiencia acumulada que evidentemente se vuelca en respuestas y en propuestas que la gente necesita. Así que veremos cuando llegue el momento. Para el 15 de junio aproximadamente se van a estar dando las definiciones, tanto de la candidatura nacional como de la candidatura provincial, como las nuestras en el municipio. Intendente, le hago una consulta con respecto a las tasas de higiene y seguridad. ¿Hubo un error por parte del municipio con los comerciantes? Hubo dos cosas. Sí, 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 bueno, no, ahí se está hablando con cada uno y se está revisando. Hubo un cambio del sistema de declaraciones juradas por un sistema de mínimos, y hubo un error que la liquidación, que es bimestral, se imprimió anual, entonces veían unos valores, pero no era por bimestre, era un error. Digamos, ese error se ha corregido y se está explicando. Lo que hay es una simplificación que antes obligaba, hacía muy difícil el control, porque obligaba a declaraciones juradas bimestrales. Ahora la declaración jurada va a ser una sola vez por año, acompañada de documentación para corroborar que lo que se dice es cierto, y se va a ir haciendo el ajuste en el último bimestre del año. Ahora, cuando vos ves las declaraciones juradas, te das cuenta que algunos comerciantes que tienen empresas exitosas, son monotributistas y declaran que venden solamente 2.000 pesos por mes. Entonces vos decís, bueno, evidentemente con ese sistema no podemos seguir. Creo que ahora, digamos, subsanado el error de la impresión anual en lugar de bimestral, se va a comprobar que el sistema es mucho mejor y más práctico que el anterior. ¿Cómo pueden hacer los comerciantes entonces para... Bueno, cada uno puede venir con su factura, será atendido personalmente y se verificará si hubo error, no hubo error, se le va a explicar cómo funciona.